Con chufa, con chufa para Enrique, Enrique engancha y le va a tocar para Diego Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial Y es el tercero a tocar para Borruchaga, sigue Maradona Genio, 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 pata, pata, pata Y es el tercero que dice Barrellana ¡Para la bala! ¡Para la bala! ¡Para la bala! ¡Para la bala! ¡Y mi seguridad de ganar! ¡Y la jugada en todo el tiempo! ¡Para el rinete clásico! ¡Y que también te viniste! ¡Para dejar el cariño tanto inglés! ¡Para que el país se opuya prestado! ¡Gritando por Argentina! ¡Argentina 2! ¡Incluso Rassero! ¡Diego Ol! ¡Diego Ol! ¡Diego Armando Marabona! ¡Gracias a Dios por el culpo y por Marabona por esas lágrimas por este Argentina 2 Inglaterra 0!